Música 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 Pruébalo, donde le gusto, mira que está bueno, sé que te va a gustar Pruébalo, donde le gusto, mira que está bueno, sé que te va a gustar Pruébalo, donde le gusto, mira que está bueno, sé que te va a gustar Pruébalo, donde le gusto, mira que está bueno, sé que te va a gustar Pruébalo, donde le gusto, mira que está bueno, sé que te va a gustar Pruébalo, donde le gusto, mira que está bueno, sé que te va a gustar Hace tiempo que quería yo cantar a toda mi gente A mi público exigente, un son muy tradicional Así puedo demostrar que vamos a echar pa'lante Somos la salsa picante, yo sé que te va a gustar Pruébalo, donde le gusto, mira que está bueno, sé que te va a gustar Pruébalo, donde le gusto, mira que está bueno, sé que te va a gustar Mi salsa trae el sabor, no importa donde la ponga Porque esto es una salsa monga, mi salsa es pa'l bailador Con orgullo y con honor, le ofrezco mi son cubano Lo digo como un hermano, yo sé que te va a gustar Pruébalo, donde le gusto, mira que está bueno, sé que te va a gustar Pruébalo, donde le gusto, mira que está bueno, sé que te va a gustar Pruébalo, donde le gusto, mira que está bueno, sé que te va a gustar Pruébalo, donde le gusto, mira que está bueno, sé que te va a gustar Pruébalo, donde le gusto, mira que está bueno, sé que te va a gustar Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.